El universo es tan inmenso que no tiene centro, estoy lejos, estoy lejos, busca y captura de una bolsa más barata. Soltando placa, na, na, la venta más. Hay gente que considera la lucha sindical de principios anarquistas que está trasnochada, que esto de la acción directa es una herramienta que no da frutos. Sin embargo, creemos que esta agresión a los derechos y a la libertad de nuestras compañeras nos reafirma en nuestros principios y nos da la medida de la efectividad por el temor que causa en los explotadores. Estas condenas han sido una reacción para volvernos al redil, a ser sumisas y obedientes. Hoy estamos demostrando que sabemos responder a este tipo de agresiones de la patronal y el Estado con otra herramienta sacada también de nuestros principios, el apoyo mutuo. Con esta idea en la cabeza siempre hemos dicho bien alto que cuando nos toca a una, nos tocan a todas. Y hoy les volvemos a decir que no vamos a parar de gritarlo y actuar en consecuencia hasta que nuestras compañeras queden absolutamente libres. ¡Libertad para las seis de Sison! ¡Porque el sindicalismo no es delito! ¡Viva la CNT! ¡Salud compañeras! ¡No es delito! ¡No es sindicalismo! ¡No es delito! ¡No es sindicalismo! ¡No es delito! ¡No es delito! ¡No es delito! ¡No es delito! Porque no somos las únicas a las que quieren silenciar. Ahora nos habla el compa Alex de la plataforma de represaliadas sindicales. Como ha dicho la compañera, soy Alex León, represaliado sindical de CGT y uno de los compañeros que creamos la plataforma de represaliados sindicales. Somos trabajadores y represaliados de diferentes sindicatos que creemos que tenemos que luchar unidos contra esta lacra de la represión. Antes de nada, desde la plataforma queremos enviar todo nuestro apoyo por las seis encauzadas, mandar solidaridad a los compañeros y compañeras encauzadas y condenadas a tres años y medio de prisión por hacer sindicalismo. Este caso demuestra que la justicia solo sirve para defender los intereses de las grandes patronales. Es intolerable que quieran meter en la cárcel a las seis compañeras por hacer sindicalismo y por participar en los piquetes. No nos vamos a quedar callados frente a esta democracia para ricos que solo vale para empresarios y capitalistas. Justicia fascista, canalla y represiva. Por eso desde la plataforma exigimos la condonación de todas las multas y retirada de todos los cargos judiciales para los seis compañeros de Asturias, de Gijón y para todos los represaliados sindicales. Como nuestro compañero Anto de Barcelona, que le condenaron al pago de 12.000 euros a la empresa que encima le despidió. Además de este caso, existen decenas o cientos de casos de represión sindical en el Estado español. En Amazon, en Decallón, en Ibeco, en Martel, en Vips, en Airbus, en Acuona, en Renault, en Vallenol, en Frutas Montosa. Y muchas más empresas que se saben impunes y que despiden a los sindicalistas combativos para mandar un mensaje a todos los trabajadores del Estado. No quieren que luchemos, nos quieren arrodillados, nos quieren callados, nos quieren pasivos y no nos vamos a rendir. ¡No! ¡Justicia fascista, canalla y represiva! ¡Unidad y lucha de la clase obrera! ¿En quién se apoyan los empresarios para cometer estos atropellos? En primer lugar, este gobierno supuestamente progresista que ha hecho del engaño a los trabajadores en la de la señora entidad de la legislatura. Pero también en quienes dirigen los grandes sindicatos de pacto. Esa casta privilegiada, acaparme en silencio, mirando para otro lado mientras avanza el depotismo y la pretalidad en otro oscurro. Necesitamos un gran movimiento estatal de todos los sindicatos. Organización de trabajadores, barriales, juveniles y de mujeres que se levante contra la represión sindical y política. ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! Conocen muy bien la represión policial, judicial e institucional. Saben que nos cuidan las vecinas y no la policía. ¡Angelines de la Paz! ¡Bravo! 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 Soy el venga de representación de la Coordinadora de Vivienda de Madrid y la Plataforma Afectado por la Vivienda Pública y Social para apoyar a las seis mujeres de decisión. Nos parece muy indignantes estas acusaciones con pena de cárcel y multas excesivas hacia estas mujeres simplemente por el hecho de protestar ante sus propios derechos y unas leyes injustas. Todo por una ley mordaza nacida en el 2015 y creada por el patriarcado para no manifestarnos y no protestar por nuestros propios derechos. Hoy en día se pide que se derrobe esta ley. Personalmente conozco esta represión puesto que solo el hecho de parar un desahucio e intentar parar que una familia no se quede en la calle lleve a mis espaldas 9.000 euros en multas. He sido arrestada por apoyar a todas estas familias cuando la justicia está incumpliendo un pacto internacional económico y sociocultural, unos tratados internacionales firmados en España, donde indica que no se puede dejar a ninguna familia o persona en la calle sin ninguna alternativa de vivienda. Por ello, nosotras sabemos que tenemos razón y que no estamos incumpliendo la ley. Sin embargo, estos jueces y un gobierno nada progresista están dejando que esto suceda. Por eso hoy estamos aquí, por las mujeres de Sison y para poder decirles que estamos con vosotras. Ánimo por esta lucha y aunque sea dura no nos vamos a dejar de caer y seguiremos hasta el final. Porque ninguna persona es ilegal, organizada por todo el territorio, apoyando y recogiendo firmas. ¡Rento de regularización ya! Buenas tardes compañeros. Desde la regularización ya nos organizamos con las seis mujeres compañeras represaliadas que fueron condenadas a penas de cárcel en Quijón por ejercer su derecho a la protesta. Este es un ataque directo contra el sindicalismo con el fin de acraccionar a la clase trabajadora en base a la represión y al miedo. En España hay al menos 500.000 personas que no tienen derechos sindicales, no tienen derechos laborales, no tienen derecho a una vida digna. Son las 500.000 personas migrantes en situación irregular. Son trabajadoras y trabajadores que realizan las labores más esenciales como son los trabajos del hogar y de cuidados, trabajo en el campo y lo hacen en condiciones precarias, expuestos a la explotación y en muchos casos en la habilidad sexual y en un largo etcétera. Por eso estamos aquí apoyando vuestras demandas y solicitándoles su solidaridad y compromiso para que esta iniciativa de la Ligiativa Popular que hemos lanzado desde la regularización ya con el fin de conseguir las 500.000 finas para presionar al Congreso y llevar adelante la necesidad de la regularización de las personas migrantes. Estaremos aquí solicitando las firmas con el único requisito que es ser mayor de edad y tener de día español. Compañeros, sin regularización no hay derechos laborales para todos. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Ya! ¡Gracias! ¡La ley de estrangería muestra gente cada día! ¡La ley de extregería muestra gente cada día! Desde Logroño, el Compa Jorge, por el no caso. ¡Apa, salud! Bueno, lo único que vengo a decir hoy aquí es que esta lucha se va a ganar, igual que se han ganado las anteriores, como en nuestro no caso, que el camino no va a ser fácil, compañeras, va a ser muy duro, pero no caigáis en el pesimismo. Hay días que no te quieres levantar de la cama, pero no tenéis que claudicar ante esta gentuza que os quiere joder la vida. No nos vamos a dejar. Da gusto ver la solidaridad. En nuestro caso, nos dabais el apoyo. Desde aquí dados las gracias en nombre de Pablo y el mío en tantos años de solidaridad. Todo acabó bien. El vuestro no va a acabar peor, va a acabar muy bien. Venga, vais a pisar la cárcel. Aquí estamos todas y todos. ¡Salud y libertad! ¡La lucha es el único camino! ¡La lucha es el único camino! Porque respondemos al bloque, juntas, nosotras somos la manada. ¡Marta, del bloque combativo y de clase! Lo primero que quiero hacer es agradecer a las organizaciones la invitación hecha al bloque para tomar la palabra aquí. Y concretamente a Susana, que hace ya muchos años dijo aquella frase incontestable, un 8M. Las mujeres no necesitamos flores, necesitamos gasolina. ¡Bravo! Y gasolina vamos a necesitar y mucha. También quiero recordar a la compañera Olga del SUS, que ha fallecido recientemente. Pero que como militante incombustible de uno de los sindicatos del bloque habría estado aquí con nosotras hoy sin duda. Porque eso es lo que somos, militantes incombustibles, militantes de organizaciones que no nos vendemos a la negociación. Que no nos comemos ni nos retratamos con la patronal y con el aparato que luego nos represaría. En esta ocasión, esa represión se ha cebado con seis compas de Gijón. Pero podríamos haber sido cualquiera de nosotras. Incluso debíamos haber sido cualquiera de nosotras. Porque no es un caso aislado. De casos aislados sabemos de la Gürtel. Porque llevan mucho tiempo utilizando todas las herramientas a su disposición para hacernos desaparecer. La ley Mordaza, el partido judicial que no se presenta a las elecciones pero ahí está. Siempre al servicio del poder, de la patronal, del rico, del victimario. Multas y represión con las que pretenden asustarnos, callarnos, someternos por miedo al silencio como a los que enterraron en las cunetas. Pero nosotras no callamos aunque sepamos que no nos sale gratis. Lo que ha ocurrido en Gijón tiene una sola explicación. El intento sistemático de que no protestemos, que no reclamemos derechos, que no nos organicemos. Mantenernos aisladas, sin apoyo, minar nuestra solidaridad. Lo saben las de la PAC, que acaban de hablar. Las que buscan a sus hijos robados. Las que hacemos huelga. Las que nos enfrentamos al fascismo a diario. Las que no nos tomamos la boca ante la impunidad ahora y hace 100 años. Las de Gijón somos todas y cada una de nosotras. Y va siendo hora de que esto a quien no le salga gratis sea el represorio y no el reprimido. Pocos de nuestros hijos e hijas han oído hablar del sindicalismo. Los nuestros sí. Pero la realidad es que asistimos a un ataque con todos los medios del aparato contra cualquiera que se organice para luchar. Todo lo que nos rodea es autoritarismo, obediencia y discurso único. Pero aunque quedemos pocos, que no somos pocos, aquí estamos cada vez que una compañera es agredida, a alguien se le echa de su casa, le despiden o le condenan. No van a conseguir que desaparezcamos. No nos vamos a quedar recluidas a la memoria de quienes fuimos. No vamos a dejar de luchar ni dejar de posicionarnos. No dejaremos de ser las hijas de la canadiense. Desde el bloque combativo y todos los que estamos aquí, apoyaremos a las de Gijón de ahora y a las de Gijón que vendrán. Solidaridad con las compañeras ahora y siempre. Seguimos siendo nosotras. ¡Carmen, desdéjate! ¡Uh! ¡Uh! ¿Se me oye? Ya, ahora. Hola compañeras y compañeros, compañeres. Hola a todos. Seremos muy breves. No vamos a añadir nada a las maravillosas palabras que han dicho todas las personas que han intervenido antes. Las apoyamos todas. Todas las que estamos aquí las apoyamos todas. Solo decir que este mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones, del que siempre hablamos y en el que hay justicia, hay igualdad, el fuerte no abusa contra una mujer débil o contra un ser débil. La justicia no se utiliza para machacar a obreras y a obreros. Ese mundo nuevo en el que creemos y por el que seguimos luchando es el justo, es el real y tenemos razón. Y compañeras, no estáis solas. Aquí estamos todas. No estáis solas. Es lo que queríamos deciros. ¡A solución, compañeras de decisión! ¡A solución, compañeras de decisión! Para cerrar el mitin, el motivo por el que estamos aquí, a las que hoy estamos cuidando, porque ellas fueron las que cuidaron, las seis compañeras de decisión! ¡A solución, 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 compañeras de decisión! que estáis hoy aquí y a quienes no han podido venir pero nos están mostrando su solidaridad de diferentes maneras. Muchas gracias porque esto, lo estábamos comentando antes de subir, pues desde luego siempre es un chute de moral ver esta cantidad de gente, de buena gente, apoyándote cuando te encuentras en una situación complicada. No, sin aplausos, sin aplausos porque si no, no acabamos. Muchas gracias porque además una de las cosas que pretendieron hacer con este caso fue tratar de aislar a un pequeño grupo de personas, a un pequeño grupo de compañeras a las que pretendían desligar de una acción sindical, de un movimiento feminista, de un movimiento obrero, de un colectivo de imputados que llegó a pasar las 30 personas. Y con movilizaciones como estas, como las que hicimos y como las que haremos, lo que demostramos es que efectivamente, como estaba diciendo, no estamos solas y que esto no es un tema que nos afecte a 6 personas, sino que afecta a toda la persona, a toda persona de bien de este país. Entonces, muchas gracias por eso. Ahora, ahora nos toca volver a Gijón, nos toca volver a Asturias y nos toca correr una maratón en estos dos meses a ritmo de sprint. Nos toca movilizarlos mucho en Gijón y trabajar mucho en Gijón, pero sabiendo el apoyo con el que contamos en otros puntos del Estado, lo hacemos con mucho más ánimo, con muchas más ganas, con energías renovadas y prometemos dar el callo en Gijón. Prometemos que esto no se acaba aquí, pero no lo prometemos a vosotros y a vosotras, se lo prometemos a la judicatura, se lo prometemos a la patronal, se lo prometemos a la empresa, se lo prometemos a todos aquellos y a todas aquellas que les gustaría habernos rendidos, cabizbajos y apesadumbrados por tener que entrar en prisión. Nosotras, y con esto voy acabando que no quiero alargarme, nosotras lo que estamos haciendo es actuar por un sentido de la justicia, por un sentido de la solidaridad, porque creemos en el movimiento obrero, porque creemos en la clase trabajadora, porque creemos en el feminismo, en la solidaridad y en el apoyo mutuo. Por eso actuamos, por eso seguimos actuando y por eso seguiremos actuando. Y que a nadie se le olvide, que a nadie se le olvide, ni aquí, ni en Gijón, ni en los juzgados, ni en la comisaría, ni en la brigada de información, que nosotros lo hicimos por compromiso, que lo volveríamos a hacer porque nos sentimos orgullosas de ser culpables, porque no somos culpables de los delitos que nos acusan, sino de la solidaridad de clase, de hacer sindicalismo. Y que les quede muy claro, si en algún momento quisieran meternos dentro, y si en algún momento lograran meternos dentro, que no lo vamos a permitir, y esperemos que no lo permitáis porque no va a ser la justicia, sino que va a ser esto lo que no nos deje entrar en prisión. Si en algún momento nos quieren meter dentro, que tengan muy claro, que hasta el día antes de entrar, seguiremos haciendo lo mismo que hicimos. Que cuando estemos dentro, estaremos esperando a salir para volver a hacer lo mismo que hicimos. Y que cuando salgamos, volveremos a reincorporarlos a la lucha, porque es de justicia. Que con esto no acaban, ni la cárcel, ni la represión. ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! Consejera, gracias. No nos cansaremos de dar las gracias y de todas las muestras de solidaridad que nos están llegando, porque nos sentimos abrazadas, acompañadas, que nos acuerpáis, y eso es lo más importante. Héctor ha dicho que volveríamos a hacerlo porque no nos sentimos culpables de lo que hemos hecho. Yo voy a recordar de manera muy breve que lo único que hemos hecho es ser mujeres que cuidan de mujeres. Hemos hecho lo que las mujeres llevan haciendo siglos, tejer redes en silencio para cuidar de aquellas que son las olvidadas del Estado y del patriarcado. ¿Cuál ha sido nuestro gran delito? Que hemos dado un paso y hemos dejado de hacer esto en los hogares, en las cocinas, en las casas, y hemos salido a la calle. Hemos dado un paso adelante y hemos ocupado esos espacios que siempre nos han negado. Hemos sido mujeres que cuidan de mujeres en la calle y eso es lo que no nos han perdonado. Y no solo hemos sido mujeres que cuidan de mujeres en la calle, sino que además hemos seguido siendo obreras. Y hemos sabido que la solidaridad es lo que teje la clase trabajadora y eso tampoco nos lo perdonan. No nos perdonan que seamos mujeres y no nos perdonan que somos obreras. Y ellos lo que no son capaces de entender, nunca lo entenderá el Estado y nunca lo tenderá la patronal, es que esto no tiene precio. Esto es lo que va a acabar con el capitalismo, porque al pueblo unido no lo derruye nada. Y entonces ellos seguirán haciendo leyes, seguirán reprimiendo, seguirán diciendo que tenemos miedo. Y tendremos miedo porque somos humanas. Pero cuando una tiene miedo, están las otras que nos cogen. Y eso, eso es lo que ellos nunca tendrán y es lo que nos diferencia. Gracias una vez más, desde Gijón, desde Asturias, a todos los lados en los que nos estáis haciendo llegar todo este cariño. Gracias. A mí me vais a permitir que lo lea, pero es un día tan sumamente emotivo que si lo digo de memoria se me va a olvidar todo, seguro. Antes de empezar, quiero deciros gracias. Gracias enormes, inmensas, a todas esas personas maravillosas que estáis sacando todo este trabajo adelante. A todas las que habéis hecho que este caso resuena en redes, en radios, en periódicos, para que se conozca, para que se apoye. Gracias también a todas las personas que no habéis dudado en dejar vuestras casas y echaros kilómetros a la espalda para venir hasta aquí a estar con nosotras una vez más. A apoyarnos, a acuerparnos. Gracias por supuesto también a todas las compañeras y compañeros del sindicato de CNT Gijón y de la Felguera porque han estado ahí con nosotras apoyándonos durante todo este tiempo, dando charlas, concediendo entrevistas cuando nosotras no podíamos. Y por último, quiero dar las gracias, por último pero para nada menos importante, a todas las personas que desde nuestras casas nos apoyan día tras día y que nos dan fuerza cuando nosotras no la tenemos. Yo hoy, sobre lo que os quiero hablar, es sobre el miedo. Es posible que, dicho así, la palabra miedo no suene tan importante ni suene demasiado terrible. Pero el miedo, como decía Galeano, seca la boca, moja las manos y mutila. Fue con miedo con lo que intentaron paralizar a una trabajadora que estaba aterrorizada por volver a su puesto de trabajo, a quedarse a solas con el empresario, a volver a las jornadas inacabables, a no disfrutar vacaciones y a un ambiente laboral absolutamente hostil. Sacando fuerza de donde creía que no tenía, decidió pedir ayuda. Y nosotras, como estoy segura de que habríais hecho todas y cada una de las personas que estáis aquí, pusimos nuestras manos para tejer una red que le sirviese de apoyo e intentar que la compañera pudiese, de una vez por todas, desprenderse del miedo y volver a vivir. Sin embargo, esa dosis de miedo con la que querían que permaneciese inamovible su orden establecido no se había acabado allí. Tras sacar el conflicto a la calle, empezaron las identificaciones, las detenciones irregulares, las denuncias incesantes con los argumentos más absurdos. Hasta que llegamos al inicio de un proceso judicial que podemos denominar como estrambótico, cuanto menos. Todo por intentar atemorizarnos y poner fin al apoyo entre mujeres, a la acción directa, a la solidaridad de quienes luchan porque se respeten unos derechos que deberían de ser inquebrantables. Estamos condenadas a tres años y medio de cárcel y una multa de más de 150.000 euros. Nos castigan por el ejercicio lícito de la acción sindical. Nos condenan a nosotras para que otras personas se lo piensen dos veces antes de reclamar. Nos condenan a nosotras para que todo se mantenga en su sitio, para que nadie proteste. Nos condenan a nosotras por ser mujeres que cuidan de mujeres, por ser apoyo, por no callar. Nos condenan a nosotras porque no nos conformamos. Nos condenan porque aún con miedo no retrocedemos. ¡Justicia fascista, canalla y represiva! Porque claro que tenemos miedo. Van pasando los años y cada vez estamos más enfadadas. Sentimos más rabia, más impotencia, también más incertidumbre. Pero no vamos a permitir que nos paralice el miedo y quedarnos calladas. Porque esta es una condena totalmente desproporcionada y totalmente injusta. Por desgracia, este no es el primer caso, ni va a ser el último, de este estilo. Con este tipo de casos lo que quieren es paralizar la acción directa. Quieren encerrarnos, reprimirnos, aluzlarnos como ya hemos visto tantas veces. Pero al final, ese miedo, con el que pretendían que se produjese el silencio más absoluto, lo que ha conseguido es justamente todo lo contrario. Y hoy Madrid resuena con todas nuestras voces. ¡Que viva la lucha de la Casa Obrera! ¡Que viva la lucha de la Casa Obrera! Porque hacer sindicalismo no es delito. Pero también, y esto es muy importante, porque no estamos solas. Porque somos muchas, muchas más de las que creíamos ser, pero sobre todo somos muchas más de las que quieren que nosotras seamos. Así que, ya con esto termino. Aunque el patriarcado y este sistema asqueroso nos ataque con miedo, siempre, pero siempre, respondemos con más solidaridad. ¡Los dos ganas todas! ¡Los dos ganas todas! ¡Los dos ganas todas! ¡Los dos ganas todas! ¡Recordad muy fuerte! ¡Que hacer sindicalismo no es delito! ¡Que hacer sindicalismo no es delito! ¡Absolución! ¡Compañera decisión! ¡Absolución! ¡Compañera decisión! ¡Absolución! ¡Compañera decisión! ¡Absolución! Y ahora para cerrar esta manifestación, este mitin, pero no la jornada, Miguel Grimaldo va a hacer una pequeña actuación. Recordaros a todos y a todas y a todes, tenemos por la tarde en la Fundación Anselmo Lorenzo a partir de las cuatro y media habrá café solidario para todas las que sigan aquí en Madrid y no se desplacen a sus respectivos territorios y además habrá a partir de las seis Juegos Infantiles un recital poético contra la represión y a las siete Pamela Valenciano hará el prólogo de No duelen solo los golpes. Así que esto hoy no termina, derrochamos solidaridad. ¡Os dejamos con Miguel Grimaldo! ¡Hacer sindicalismo! ¡No es delito! ¡Hacer sindicalismo! ¡No es delito! ¡No es delito! ¡No es delito! ¡No es delito! Gracias.